¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ArturoGoga.com. El día de hoy tenemos un video corto porque por fin quería hacer el sorteo por los 10 mil... Bueno, 11 mil seguidores ahora. Lo que voy a sortear en esta oportunidad es este HTC Desire 650, un teléfono de gama media, de HTC, que bueno, me lo gané hace poco en un concurso y quería sortearlo entre ustedes. Está sellado, no lo ha abierto, está nuevecito. Así que esto, por primera vez y porque estoy probando nuevamente que es lean, querés sortearlo primero entre usuarios o seguidores de Lima. Puedes seguir las instrucciones, en la parte de abajo está el sorteo en Gleam, que es una página que nos permite hacer sorteos. Así que vamos a ver qué tal nos va. Si todo va bien, si funciona bien la mecánica, etcétera, voy a hacer otro sorteo más, esta vez de un Huawei Nova Plus, que es un teléfono que reseñé, es decir, está abierto pero usado una semana. Así que este sorteo sí va a ir a nivel Perú. Y si todo va bien, nuevamente vamos a hacer un sorteo internacional. Así que no se olviden, para participar vean la parte de abajo en la descripción donde está el link hacia Gleam, que nos va a permitir ver qué opciones tenemos para participar. En esencia es básicamente suscribirse al canal de YouTube, y darle like a este video, dejar un comentario, y bueno, seguirme por Twitter, que son las tres opciones. El requisito, por supuesto, es simplemente estar suscritos a YouTube. Y bueno, lo de Twitter les da puntos extra para que tengan más posibilidades de ganar. El sorteo lo voy a llevar a cabo el día viernes, así que estén atentos que voy a hacer un live stream a través de YouTube para saber quién ha sido el ganador. Voy a estar informándose también en el blog, en el Twitter, así que estén atentos a todo ello. Bueno, entonces participen, ya nos estamos viendo muy pronto. Este es Arturo, chao. ¡Gracias!